¡Hey! ¡Qué drama y morenos! Hoy traemos un nuevo vídeo y en este vídeo pues venimos a enseñaros un mod que viene en kit y que lo vamos a mostrar ahí en plan como hacemos siempre de cerca y de lejos y de en medio. ¿Y qué mod es, churraquita? Es el Vaporesos Swag PX80. Como podéis ver es un mod que lleva más o menos las mismas líneas que el Swag pero con una particularidad y es que no es un mod mod sino un pod mod. Con un diseño la verdad que... ¡Wow! ¡Wow! Pero es que esto mola por los dos lados. Mola por aquí y mola por aquí. ¡Oh! No tiene nada por ahí. Sí, sí tiene. Sí tiene. Mola un montón como han hecho ahí la pantalla escondida dentro del Carbon Fever este de aquí. No sé, mola un montón como ha quedado. Sí, sí. Lo primero, darle gracias a Vaporesos por dejarnos probar este Swag PX80. ¡Muchas gracias! Y luego mencionaros, tienen una campaña ahora mismo que se llama The Other Side. ¿Vale? Tienes que subir dos imágenes empalmadas, ¿vale? Una junto a la otra. No me seáis burros. En la que se vea, por ejemplo, un lugar o a ti mismo en dos situaciones diferentes pero en el mismo sitio. Hay que poner las imágenes juntas e incluir el hashtag SwagTheOtherSide y el link del evento. Y hay que compartirlas en Facebook y en Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque entraríais en la campaña y entraríais en el sorteo de un Swag PX80 y un Galaxy Z Phone. De todas maneras, tenéis toda la información en la web de Vaporesos. Sí, la campaña esta está desde el 5 de febrero hasta el 19. Correcto. Y los winners, se va a decir, los ganadores, se resolverán entre el 12 y el 19. Que no se note que estamos leyendo un email en inglés. Y ahora que nos vamos al desde arriba y Capia os enseña esta cosita. ¿Vale? Correcto. Idos con él. Venga. Bueno, y este es el Swag PX80. Deba por eso y en la parte frontal de la caja una foto del dispositivo que contiene en su interior. Más algunas peculiaridades. Que ya nos está diciendo que tiene un cargador tipo C, que admite baterías 18-650, que alcanza 80W de potencia máxima y que trae las coils GTX de Vaporesos. Y en la parte trasera de la caja, pues lo de siempre. Algunas especificaciones, más un packing list, más las advertencias de siempre. Y en el doble fondo de la caja, pues nos viene un manual de instrucciones, la garantía del dispositivo y un manual rápido de cómo se cambian las resistencias en este claromizador. Que ya os digo que es algo bastante, bastante nuevo. O por lo menos para mí lo es. Y por eso yo creo que nos incluye este mini manual, pero ahora os lo enseño yo más de cerquita. El cable de carga USB tipo C. Y dos resistencias de malla. Una de 0.20 y la otra de 0.30. Y ya nos centramos en el dispositivo. En este PX80. Fabricado en aleación de zinc. Llega hasta 80W de potencia. Admite baterías 18-650. Y tiene pues este diseño tan peculiar. En cuanto a lo que es colores, ojo, porque lo que es la forma y demás, pues ya me suena a mí de los anteriores SWAG. Pero ojo, ojo a eso de ahí. Ojo a esto, esto está acolchado. Y con este color me recuerda al sofá de la casa de mi abuelo. Pero antes de centrarnos en el mod, vamos a primero enseñar el claromizador que lleva. En este caso, pues en la versión que me viene de 4 mililitros. Pero la versión europea ya sabéis que vendrá de 2 mililitros para respetar la TPD. El claromizador encaja en el mod con imanes, no lleva pin, no va a rosca. Simplemente pues lleva unos imanes en la base del mod que hacen contacto con la base del claromizador. Esto es de policorbonato, no es de cristal, es plástico también. Y ahora pues vamos a ponerle la resistencia y os enseño cómo se hace en este sistema tan curioso que han hecho para este mod. Para poner la resistencia, pues simplemente la introducimos por la base. Así de esta forma, dejando el pin y las tóricas hacia abajo. Y apretamos las dos tóricas que lleva. Y una vez que las apretemos, ¿veis lo que hace el drip? El drip sube, nace, crece hacia arriba, cual espárrago. Y una vez que el drip esté arriba, pues tenemos que bloquearlo para que apretando el drip la resistencia ya no salga. O desbloquearlo tal y como nos indica aquí, girándolo hacia acá. Y ya desbloqueado la resistencia, apretando el drip ya sí saldría y se podría intercambiar. Bastante, bastante curioso esto. O sea, a mí me ha molado un montón. Como siempre, mojamos las ventanitas con el líquido que vayamos a vapear. Ya sabéis, para que drene algo mejor de inicio y no tengamos el típico churraquito. Así que nada, mojamos bien todas las ventanitas y para adentro. Y para rellenar el claromizador, pues tiene aquí una gomita que si la retiramos, pues nos deja a la vista el orificio de recarga del mismo. A ver si lo puedo enfocar bien. Ahí está. Y por ese orificio, pues introducimos el líquido hasta llenar el tanque. ¿Veis? No termina de ser del todo, del todo transparente. Parece como ahumado, ¿no? No opaco. O sea, como ahumado. Pero sin embargo, pues como veis, se ve perfectísimamente el nivel de líquido del tanque. Y ya pues nos centramos en el mod. Nos centramos en este PX80. La verdad es que el tacto de esto, así, pues como mullidito, pues ya os digo que es bastante, bastante, bastante chulo. En la parte de aquí, pues simplemente es la parte estética. En la parte trasera, pues nada, es toda lisa. Y en la parte de abajo, pues viene la respiración de las baterías. Y en la otra cara, pues tenemos el botón de la pulsación de la calada, que es bastante, bastante, bastante chulo. Y el botón de subir y bajar, más el puerto de carga USB tipo C. En la parte de arriba, pues tenemos la tapa de la batería, que sería rosca quitando esto de aquí. Y aquí, pues la base del mod, el cabezal, entre comillas. Que como ya os he dicho antes, pues va con estos cuatro imanes que hacen que encaje bastante, bastante bien. Si cogemos el claromizador, ahí está. ¿Esto qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Pues que solo nos sirve este claromizador. No podemos ponerle otro claromizador que no sea el que trae de vapor eso. Eso es el inconveniente que le veo yo a esto. La regulación de aire del claromizador viene en el propio dispositivo. Girando el claromizador, veis que aquí se abre y se cierra la entrada de aire. El propio claromizador no la lleva. O sea, esta muesca, este orificio que lleva en el propio mod, es el que hace de regulador de aire. Y ya pues desenroscando esta tapita, introducimos la batería. Al fondo nos sale un más, que no sé si se apreciará por la luz, pero bueno, al fondo está un más que nos indica que el polo positivo hacia abajo en este caso. Introducimos la batería con el polo positivo hacia abajo y volvemos a enroscar otra vez su tapita. Y ya una vez que hemos introducido la batería, pues ya solo falta encender el mod y enseñaros un poquito la electrónica. Apretamos cinco veces el botón de la calada y oh sorpresa que la pantalla está integrada ahí. Impresionante. Bien, para encender el dispositivo, pues pulsamos cinco clics el botón de calada. Y ojo donde está la pantalla. Que la pantalla no tiene cristal aparte, sino que forma parte del mod. Esto me parece bárbaro. Y la información que nos ofrece la pantalla, pues son los vatios, el estado de la batería, el número de caladas más la duración de la calada, los vatios, los ohmios y los valores que nos recomienda, depende de la resistencia que le pongamos. Deciros que aunque aquí en la cámara parece que se ve regular, ya os digo yo, que luego cuando lo tienes en la mano, la pantalla es perfectamente nítida, ¿vale? O sea, simplemente es una apreciación por los brillos y demás de la cámara, por lo que parece que a lo mejor se puede ver un poco regular. Pero no, no, se ve perfecta. Con tres clics en el botón de calada, bloqueamos o desbloqueamos los botones de subir y bajar los vatios. Ahí estaría bloqueado. Y con otros tres, pues lo desbloqueamos y ya se pueden subir y bajar. Para acceder al menú del dispositivo, pulsamos simultáneamente los botones de subir y bajar y ya nos aparece el menú. El menú, pues para cambiar el modo, aquí tenemos el modo de voltaje variable, que es el que viene por defecto, pero que también podemos cambiar a voltaje variable. Desde el propio menú, aquí está, voltaje variable y ya lo tendríamos en voltios. A mí, como me gusta en voltios, lo voy a dejar en voltios. Como máximo nos deja cuatro voltios. Volvemos al menú y seguimos trasteando. Aquí tiene el modo Smart, ya sabéis, para que el mod elija el bataje o la potencia adecuada, dependiendo de la resistencia que pongáis. Aquí tenemos la calada esta customizable, que la podemos poner a nuestro gusto, con todos los pasos a seguir en los segundos de calada. Ya sabéis, lo típico de la montaña rusa que le llamo yo. Aparte de eso, pues tenemos aquí los temas. Podemos elegir el color, verde, azul o rosita. Yo soy muy fan del azul, lo voy a poner en azul. Aquí para volver los valores por defecto y para salir. Ahí está. Si lo acerco más, se aprecia un poquito mejor, bueno, un poquito bastante mejor. Pero es que la manejabilidad aquí arriba, pues ya no me permite trastear por los menús, ¿vale? Que no os dé miedo lo que os acabo de decir de la pantalla. La pantalla se ve estupenda, ¿vale? Simplemente carencias de la cámara. Nada más, simplemente. Y cuando desapareces en plan de... Y nada, este es el dispositivo, ya veis, bastante, bastante, bastante curioso. Bastante original. Y nada, una vez visto todo y mostrado todo, nos vamos a ir a conclusiones. Y allí, pues, Churrasquita y yo os vamos a contar qué nos ha parecido este PX-80. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Ya habéis visto todo lo que tenía que enseñar Capi. Y toca la parte de catarlo. Pero esta vez se lo voy a dejar catar al Capi, que siempre se lo quito yo. Oh, qué detalle ha tenido. Vale, chicos, pues os voy a dar mis impresiones de este PX-80. Y os cuento qué tal. Bueno, pues lo primero que llama la atención, por supuesto, que es, pues, la estética. Que es una estética muy, 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 muy chula. Con esta típica tapita para la batería 18650. Y unos acabados, pues, realmente elegantes y bastante, bastante chulos. Luego, el tema del POD, que ya comentamos en el módulo desde arriba, pues, con los imanes. Que, por cierto, pues, agarran estupendísimamente bien. Y la duda de si lo dejarán así, o si le pondrán un pin para poder clavarle un ato, o no lo harán. Yo creo que le pondrán un adaptador, que sacarán un adaptador para ponerse los atos. Yo espero que lo hagan también. Este, ¿sabes cómo quedará muy bien? Me va a quedar muy bien con alguno de mis atos. A ti siempre te queda bien con todo lo de tus atos. Así que esperamos que lo hagan, pero de momento no. Estamos borrosos, ya no. No, ya volvemos. Pero de momento se queda así. De momento se queda con este único complemento de ponerle el POD. Y dicho esto, pues, os cuento que el tema de la pantalla este es una maravilla. Pero le voy a dejar un poco a la churri, que si no lo digo yo todo. Y luego me dice, ¿has hablado tú todo el rato? No, no me lo dice nunca, pero bueno, venga. A mí, ya que estábamos con la estética, esta idea, esta nueva idea que le está dando a todo el mundo por poner cosas de cuero o símil cuero me está pareciendo maravillosa porque soy muy fan. Así que no pienso quejarme. Poned todo el cuero que queráis. Y si queréis poner tachuelas, también os voy a apoyar. Tirar, tiradme muy bien. Tiene muy buena respuesta. La resistencia que lleva puesta es de 0,15. Por lo cual, hay que tirar bien. De sabor no va mal. ¿Por qué? Porque son las GTX. Y las GTX son maravillosas. Son las GTX. Las conoceréis. Hola, soy Troy McClure. Las conoceréis de otras entregas, como por ejemplo del PM80, del PM30. Del... ¿Cómo se llama? O sea, de 1000. Ahora no me sale ninguno más. Del GTX 22, por ejemplo. Del GTX 18, del GTX One. Tampoco se deja uno, ¿sabes? Madre mía. De sabor va bien. ¿Vale? Cómodo. A mí estos nuevos pod mods que sacan de cartuchito con imán me resultan súper cómodos. Me resultan muy cómodos porque son desechables. Y si quieres llevar varios sabores, con llevar un cacharro de estos en el bolsillo ya tienes bastante. O sea, llevas uno puesto y el otro en el bolsillo. Y me resulta muy cómodo. Muy cómodo. La pantalla, pues la pantalla se ve muy bien. La pantalla se ve estupendamente. La cámara no, ¿vale? Pero la pantalla se ve estupendamente. Os prometo que la estoy viendo estupenda. Joder, la ha quedado muy bien. Tiene una respuesta... Muy rápida. Muy rápida, muy rápida, muy rápida. La respuesta es muy buena. Las funciones son muy intuitivas. Y para mí no le falta nada porque tiene los famosos voltios. Tiene mis voltios. Y ya si tiene mis voltios ya tiene medio cielo ganado. Por lo cual es estupendo. Bueno, el tema de la pantalla me ha parecido súper, no sé, innovador. Pero muy innovador. Y como dice ella y como ya he dicho en el macro, pues parece que se ve reguleras. Pero cuando lo tienes tú no hay diferencia con otras pantallas. No parece que haya nada que interceda por medio de la pantalla. El tema de la revolución del aire, que ya lo he comentado, que la lleva integrada en el propio mod. Es súper curioso también. Y aparte va muy suavecita y va muy bien, como tiene que ir. Y por último chicos, pues comentaros, aparte de que de electrónica va súper bien y de diseño también. El tema del pot este. Lo que os he comentado en el macro, de cómo se intercambian las resistencias. El tema del bloqueo este que lleva en el drip. Para poder sacarla y quitarla simplemente empujando hacia abajo. O sea, de lo mejorcito que he visto últimamente en lo que es el intercambio de resistencia. Con lo cual, este pot es innovación pura y dura en varios aspectos. La respuesta tan rápida que la mitad de las veces lo aprieto antes de ponérmelo en los labios. Me encanta eso. Me lo traeré. Y nada, poco más podemos decir ya de este SWAT PX80 tan mono. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós. Muchas gracias y suerte si participáis en la campaña. Eso. Venga. Chao. Cuidaos. Chao.